bienvenidos a la parte número 14 de Sea of Star vamos a continuar ya hice el recorrido un recorrido bastante grande no me sale combo no, adquirimos el Solerang de combo creo que nada más y un equipo si no me equivoco que se lo dijiste el solsticio que te da un poder mágico realmente no hicimos mucho vamos a continuar después de lo de MIRT y vamos a ver creo que no nos lleva así que tenemos que recordar y no me acuerdo exactamente a dónde nos dijeron que tenemos que ir desbloqueamos un par de cositas más que nada esta torre parece que no se puede entrar por ahí el sendero de la selva isla vigilante isla del vigilante la ciudad oculta de los tocari debería estar al otro lado de esta selva tenemos el martillo del coral pongamos a ello en teoría aquí hay en la selva hay un vaya son los primeros enemigos ¿no? son los primeros enemigos ¿no? no casi aquí hay un ah eso sí había una zona en el cementerio que no me di cuenta que se daba armas brillantes las cuales te sirven para matarnos muertos y yo me quedé vaya eso me hubiera servido mucho ¿Qué? 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 ¿Landos? se me fue de la cabeza mil ojos de melo como no el garr esto de que es escuristoso con victoria te lo va demostrando cada vez más es muy bueno ahorita esto de estamos andando con la pirata el problema es que tiene otro ataque que no me gusta mucho como voy a suponer si no la veo en pantalla podría haber sido peor no 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 Un rey Ok Quiero pensar que se la va a escupir contra alguien Y si me devuelves a mi personaje, por favor ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Armadura de Dokkari Más defensa física Y baja la defensa mágica Supongo que todo lo que tenemos en la isla por ahorita Creo que podemos ir nadando Pero no, no es así En serio, no va a haber nada Oh, pague de preguntas 4 Ok En el otro es una cosa más Pero no sé Me da mucho que pensar Porque está muy, no sé, como que muy fijo el camino y todo ¿Por aquí hay algo? No sé No sé qué pinta, ¿no? Por aquí ya fuimos Ok, pues vamos a continuar Y No sé qué pinta No sé qué pinta Oooo, mira ¡Suscríbete! 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 ¿Qué diante es esto? ¿Ah? ¿No hay nada? ¿Por qué? ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! Y por aquí no puedo nadar, ¿no? No, porque me llevo la corriente Tampoco por aquí, no hay nada, no hay un puente Estoy muy perdido, entonces ¿Algo me estoy dejando? Eh, lo tengo Todo lo que... Garl no tiene esto de habilidades Elementales Es más un curador Esto de... Aunque tiene buenos combos Pero Serai es muy buena Serai mete veneno Relentiza a los enemigos Tiene esto, y aparte tiene una definitiva Tipo Gunplan Ya que no la hayas visto todavía La ulti No hay nada No hay nada Me estoy perdiendo de algo No hay nada No hay nada Sí, porque no hay manera O sea que... ...yo tengo tiempo La minha vida No lo llenamos Subtitulada ¡Hey, hey, hey! ¡Gank! No tengo el Lunerang Y ella no tiene por hacer Lunerang Voy a tener que comer los dos golpes, eh Tienen mucha vida ambos Y vamos a comer los ataques de 80% ¡Hala! ¡Vamos, payaso! ¡Si! ¡Vamos, payaso! ¿Es que no hay que decirle que no hay 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 que ni puedo me estoy perdiendo muchísimo no, aquí no le estaba no sé, no tengo ni idea de a dónde eso no cambia la corriente para qué sirve activar y desactivar si no cambia la corriente no estoy viendo algún poste del que me puedo tirar ¿por qué habría todo esto aquí? algo no está cuadrando será algo tan simple que no soy capaz de verlo aquí debe haber una baldosa para activar esto pero no está ok, medio entiendo no hay una baldosa para ella el mural representa algún tipo de maldición relacionada con una flor o qué es un trozo de tablilla de piedra una flor, una maldición relacionada con una flor tiene muchos secretos del juego de base mira, aquí hay un atajo patatas está dando muchos quebraderos de cabeza subida normal, ¿no? subida normal manzalitas está dando mucho quebraderos de cabeza ¿está bien? está bastante extraño ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? Ah, bueno Sinceramente pensé que sí iba a llegar No sé para qué quería llegar ahí Pero pensé que sí iba a llegar Creo que este no Este no era el camino, ¿verdad? Sí, este no era el camino Espero que sí iba a llegar ¿Dónde será que voy a poder subir? No sé Oh, los seguidores de los Fleshman Ya, ya vamos a hablar No es necesario que hagas este recado ¿Qué pasa? ¿Te estás asustando? Vaya, sí que sois combativos No es necesario luchar Solo entregarnos el martillo y el coral Y nos marcharemos Pues ven por él Tres Adelante Ah No me esperaba Un combate con el traer a estos señores De buenas a primeras Me parece muy feo Que ataquen a dos personas Al mismo tiempo Por favor No me puedo hacer una punción fea Joder Eh, pegamos un poquito normal Yo iba a atacarlo de manera normal Yo iba a atacarlo de manera normal Oh, yeah Yeah he is Damn Okay Tiene de 위해서 ¿No? No no estoy defendiendo nada de combo ok que raro no está ni de cerca peleando en serio ahora es que os lleváis este asalto disfrutadlo la próxima vez nos vemos será la última que random muy 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 random todo el lago docario no hay ningún la ciudad perdida de los ducari ya se bajó las olas de un lago azul estoy a favor de un chapuzón pero parece muy profundo no podemos aguantar tanto tiempo en la respiración bueno si es necesario hay algo que querría eh ¿ves esa campana de ahí? se parece al martillo que nos dio Moraine eh si vamos a tocarla a ver que pasa teoría dice que en el lago no hay nada en el pueblo si y en el pueblo es donde se cambian las conchas esto de las conchas arcovíris hay algo que se llama la arboleda sagrada también pero no se que es es un dios que hay es un dios que hay si vuestra llave fue predicha los guerreros de susquises siempre son bienvenidos aquí entonces ¿este es el templo? oh no el templo está en Villadocari y se encuentra sobre el fondo oceánico por debajo de este lado pero no os preocupéis viajeros pronto os adaptaréis a la profundidad vamos el primer paso del ritual es aquí mismo oh que emocionante bien elegid la concha que os parezca más hermosa ¿podríamos quedárnosla? uy perdón ¿te importa? es muy especial por supuesto adelante creo que me quedo con esta o puede que con esta tomate tu tiempo esta es la mejor ¿tú que dices ser ahí? ¿qué? oh claro vale es esta justamente es la que estaba pensando buena elección para completar el ritual ahora debes ir a la arboleda sagrada y dejar que la concha beba de suelta solo entonces su magia resonará con vosotros ¿qué tipo de magia? del tipo que permita respirar bajo el agua ostras es la única forma de llegar a Villadocari y reunirse con el oráculo ¿valdrá para todos? por supuesto siempre que os mantenga de cerca entonces es mejor que la lleves tú ¡concha! os abriré el portón norte del lado vuestro destino hasta el noroeste dirigidos a la guardia sagrada y mantenedos alejados del pico de la tormenta eso no lo vamos a hacer ¿verdad? queremos ir al pico de la tormenta es hora de pescar oye hay un gigante que nos puede lanzar hay que pescar puro bicho nuevo nice uy cruzacio bogavante virilia uy parece el sol carpa solar vaya aquí ok y y y y y y y y ¿Qué? ¡Oh! ¡Machandé! muy bien hasta que químate no 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 lo quería devolver Ok Fluorescentes, solar Y lo otro Venga, vámonos ¿Qué es eso? Ni idea, parece un prisma gigante Me dijeron que no vaya el pico de la tormenta Pero ¿Qué es el pico de la tormenta? Está destruida No puedo usar las habilidades, está destruida Sol y luna, está bien Bueno, no, de hecho es sol y sol El pico de la tormenta ¡Muy bien! En teoría por aquí debería de haber un Esto de cofre con concha arco iris Me han gankeado Ir 2021 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, level up! Daño mágico la olla me imagino que el daño es mágico pero no se piensa será ella la balanceada pero le falta vida y tu daño físico no quería ver si era trabajo lagas de coral, nueva arma para serai 49 ataque y ataque mágico, 61, 59, 45 serai es muy balanceada en general no hay nada decía que había una cascada o algo una cascada estaba o algo así no hay nada decía que había una cascada o algo así y y no ¡Vamos! 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 ¡Hum! Ah, no tengo combo Tú lo pediste Valery, será el aprendido de la habilidad navaja lunar Tenemos un combo Ah, ya vi el cofre que estoy usando Va a ser bastante más peligroso de lo que parece Creo que lo mato, eh No, no morí de ninguno Oh, no Oh, tres Tengo que quitarnos a uno Tengo que quitarnos a uno Ok Claro que es el altar Así que la concha va aquí Ya está, siento la magia Concha mágica Ya puede explorar secciones submarinas entrando remolinas Vamos a probarlo Ok Ok, vamos bien, vamos bien Voy a intentar que es una grabación un poquito extensa Para tener varios episodios La siguiente semana va a ser un poquito pesada en el trabajo Y hasta el viernes no sé si va a tener chance de algunas cosas Igual lo bueno y lo bueno o positivo es que estamos bien Allá con las cositas que querían Pásate ¿Por qué estoy regresando el camino? ¿Qué es eso para escalar el templo? Tiene muchos secretos en el juego Tiene muchas emisiones secundarias Muchas historias Pensé que iba a haber algo aquí O sea, el remolino Siempre había estado Gracias por seguir nuestra tradición Puedes visitar al videojuegos Y vamos a estar preparados por los cofres Hay tres, dice Bienvenido a Villadocar y aventureros Hacía mucho que no teníamos visitantes Es un placer Estamos buscando el oráculo de las mareas Ya no lo dudo Ya no lo dudo El templo está justo al norte de aquí Ah, ahí es donde reside el oráculo Sin duda se está esperando Ok ¿Y ellas cómo llegaron? No, no No, no, no Para ver la habitación O sea, es como acampar ¿No? Ok Oh, a veces encontré un nuevo artefacto ¿Verdad? ¿Ah, sí? No sabía que teníamos historia Nueva historia Desbloquea la rosa vampira Sí, claro que sí Tix La rosa vampira Había una vez Un botánico que intentó engañar a la muerte Cultivando una rosa tan bella Que no podría soportar cosecharla Fascinada La muerte entró en conflicto Pues era la primera vez Que apreciaba la belleza de la vida Si su siguiente acción Se debió a los celos O a un engaño oportunista Nadie lo sabe en realidad Con su magia infame Convirtió la flor En algo más hermoso Pero también maldito La rosa vampira Un objeto de llamativa belleza Que obliga a todo A todo el que la ve A participar en un buen grado En su propia corrupción ¿Ve? 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 Se rumorea que la rosa mágica Llegó a todos los rincones del mundo Llevándose una semilla Una sencilla promesa Una a la que pocos podían resistirse La vida eterna Siempre que pudieran resistirla A pesar de la alegría Que producía el contacto inicial El precio se volvía patente Demasiado rápido Por cada segundo Que una persona Pasaba sujetando La rosa vampira Sumaba un año A su esperanza de vida Pero por cada año prestado Le crecía una espina En uno de sus huesos Yo pensé que iba A chupar la sangre Ahora sí Cuenta que la mayoría De las personas Que tocaban la rosa vampira Comprendían su error Al instante Después de ampliar Su vida en un solo año La soltaban Y continuaban viviendo Con un doloroso recordatorio De su error En cada uno De sus movimientos Pero había otros Que eran incapaces De detenerse Y se convertían En algo que pocos Tildarían de humano O incluso vivo Aunque no se sabe Si la rosa vampira Sigue existiendo Todo el mundo Concibe en una cosa Parece ser Que al final La muerte Siempre tiene Una última risa En las caras De los ilusos Que intentan engañarla No me suena No me suena A ver Vaya Será que sigue Igual de De impasible Que si hombre El oráculo De las mareas Toquemos madera Para que esto Nos lleve A la isla De la meseta Ok Va a ser un poquito Tardado Pero Parece que será difícil Pillarle tranquilo A rodillos Pero después De un par de partidas Tengo todo Claro Si de hecho Me hice un par Esto de Fuera de grabación Y mejoramos Su rodillo Al final Tengo otro Rodillo de plata El asesino El asesino Era bueno Contra muros No No Nos metí Es low Nos metí Es low Creo que lo mejor Será ir con alguien Que ataque rápido Tiene una E3 ¿Qué dices? ¿Tiene rodillo De oro O algo así? Ah Uno para acá Pero No están subiendo De nivel Güey Me está haciendo Trampa Bebé Qué tiradas de rodillo Tiene ese señor ¿Tiene que bueno que le estoy poniendo al asesino no creo que no, de hecho no quiero que actúe él hay un nivel máximo por ahí, si hay un nivel máximo, me lleva voy por el mago, se actúe el mago ya es de oro ese señor, dos turnos en el retraso ah espera, que el daño ah lo estoy jugando mal, pensé que el daño lo podía evitar con él, o se sale uno verde wey tiene pie de 3 no es muy malo oh nice, primero estoy de nivel y luego hasta acá el daño siempre se lo hace, ok, ya ya entendí, ya entendí lo que no quería entender si, si, ok, pensé que estaba bloqueando los ataques del del asesino, pero no no te preocupes, vamos con la revancha tengo una estrategia un poquito mejor pensada mago y... ay, no tengo ese que tenía, el que curaba no era la... bueno focuseamos mago yo quería yo quería focusear esto de darle prioridad al mago, pero bueno ahí salió ostras con esto son 4-2 y sale uno off bueno, dos despedidas en el mago es el menos que evoluciona estiradas, se sacaron muy buenas tiradas tengo que poner el menos o está así para que no me pegue mucho voy a dejar uno está bien, pero ponemos barrera que nos interesa porque el mago no nos pegue varias veces ostras vamos a bajar 2 va a bajar 1 4 va a bajar pica de naranja ok se actúa ya y... es nuestro momento para atacar eh Venga, me voy a jugar Con eso yo ataco Wey, como le das turno Completo Que asco Al menos evoluciona, no sé que voy a poder hacer daño El problema de que hasta actúe es que estoy perdiendo 5 ataques Completos Uno verde, uno verde Uno verde, ganábamos Ah, no, no ganábamos, pero estamos cerca Necesito que actúe el mago, sí o sí Necesito que actúe el mago, sí o sí Bien Ok Así el mago le va a tirar esto Ah, GG, ya perdí Ah, qué asco Ese ataque de 5 que me bloqueó justo fue No me di cuenta que actuaba ya el mago Está muy difícil de rotar